Sí, es evidente, es evidente que hoy por hoy el Partido Verde tiene dos gubernaturas, la de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo y la de Quintana Roo, que se la regaló Andrés Manuel al Niño Verde para sostener esa alianza política y legislativa que tienen. Y es claro que están muy preocupados y están mandando pues a sus bases a precisamente hacer esta tarea de zapa, de afiliación y de eventos. Tienen todo el dinero para poder hacerlo, sin embargo no tienen la legitimidad especialmente en función de los resultados que se esperaban y que se comprometieron a dar. Ha habido muchos bailes, ha habido muchos eventos, son buenos pues para hacer bailes gruperos, pero el tema de inseguridad es terrible en todo el Estado y bueno pues no se ve por dónde este gobierno pueda verdaderamente acreditar en los hechos que está dando resultados, aunque por más espectaculares que digan que ya se nota el cambio, la verdad es que estábamos mejor cuando estábamos peor. Que en tanto no cambien la estrategia y no se asignen los recursos a las áreas prioritarias de seguridad, de procuración de justicia y de impartición de justicia, este tema será solamente de foto, de marketing, de cambiarle el nombre a una corporación, pero con los mismos policías, con los mismos directores y eso verdaderamente no va a ser la solución. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cuál es el estado de fuerza real de la Policía Estatal o y Guardia Civil? Lo que a mí me dicen es que son aproximadamente de los cuatro mil elementos, solamente cuatrocientos son el estado de fuerza real. Sí, somos un estado de tres millones de habitantes y hay que hacer tres turnos. Entonces, ¿de a cuánto les gusta? De a ciento cincuenta por turno. Policías para todo el estado, el estado de fuerza real. Y estamos peor en la policía ministerial. Si quiera pensáramos cuál es el estado de fuerza real ahí, ronda aproximadamente en los doscientos policías ministeriales, aproximadamente. Es decir, no es con uniformes nuevos, con patrullas nuevas, es verdaderamente entender el problema como de manera integral. Y tiene que ir desde la prevención, a través de las policías municipales, de la Guardia Civil Estatal, desde la Procuración de Justicia, a través de las policías ministeriales, desde la impartición de justicia a través del Poder Judicial y finalmente en las áreas de reinserción en todas las cárceles distritales que tenemos en San Luis Potosí, que finalmente se han venido convirtiendo en universidades del crimen. Entonces, el desafío es mayúsculo, pero no se va a contener el embate de la delincuencia y el crimen organizado solamente con buenos deseos o con cambiarle el nombre. Siguen siendo los mismos, con las mismas mallas, con los mismos defectos, con los mismos problemas de origen, sin que se resuelva precisamente el tema de fondo que es la inseguridad. Así estamos. Y todo lo demás van a ser discursos. El día en que Ricardo Gallardo diga, vamos a contratar tantos nuevos policías ministeriales, vamos a contratar tantos nuevos oficiales de la Guardia Civil, vamos a destinar tantos millones de recursos para estos y estos programas, entonces podríamos hablar de que la capacitación en el mediano plazo podría mejorar.